Cuadro Gran Vaneza, estamos listos. ¡Listos! ¡Se abrieron las puertas! Era el clásico Coproca, temporada 2017, parejita a la largada. Rodney River con velocidad destaca en la punta, colocando dos cuerpos y medio sobre Rosemont, que está en el segundo. Hacia el tercero por fuera, moviliza Carita de Rosas en el cuarto adentro. Viene metiéndose en carrera el ejemplar Gran Vaneza. Seguido de esta, viene accionando en el quinto lugar por centro de cancha. Lara, última, está quedando la remonta del primero al último. Hay aproximadamente unos nueve cuerpos. El primer parcial registra 22 segundos y dos quintos y marcha al frente. Rodney River con Wilber León está en la punta con unos cuatro cuerpos sobre Rosemont. En el tercero, Lara. Hacia el cuarto, Carita de Rosas. Quinta, Gran Vaneza. Continúa la remonta en el sexto y último lugar. Se acercan al poste de los quinientos finales de competencia. Los ochocientos en cuarenta y cuatro. Cuatro, mantienen el tren de carrera. Irán la última curva. Ya estamos en plena recta definitiva. En el clásico Coproca temporada dos mil diecisiete. Rodney River en la punta. Ya viene a buscarla Rosemont por fuera. Rodney River valientemente en la punta. Se defiende del acoso de Rosemont por fuera. Rosemont en contra de Rodney River. Rodney River al frente. Se defiende Wilber León a su conducida. Afuera, Rosemont ataca con Giancarlo Rodríguez. Restan cincuenta para la sentencia y se les viene en el Coproca dos mil diecisiete. Rodney River. Dos cuerpos sobre Gran Vaneza que pasa el segundo en raya. En el tercero, Rosemont para el cuarto la remonta. Quinta, Rivalara. Última, Carita de Rosas.